al alcalde de la linda provincia de San José, la capital, que se pone la flor en el local nuevamente, don Johnny, gracias por estar con nosotros aquí en las pantallas de su canal 13 esta noche con pues esta fiesta del deporte. Yo creo que usted es un amante del deporte, así lo pues supo hacer la municipalidad con los Juegos San José 2013. Hoy regresan, después de estar en el norte, en el sur, la fiesta del deporte nacional a San José. Así es, un saludo para toda la gente que nos está viendo en Canal 13, muy contento y al mismo tiempo muy emocionado de tener otra vez otro gran evento deportivo, la inauguración de los Juegos Nacionales. Nosotros hemos estado trabajando para que San José sea más destino que camino. Hay mucha gente que ve San José como un cruce de caminos. Nosotros queremos verlo como destino para vivir, para la cultura, para el turismo, para el deporte y la recreación. Por eso hicimos los Juegos Centroamericanos en el 2013, que nos dejó una gran herencia de grandes instalaciones deportivas en San José. Y que hoy la van a disfrutar estos chicos, ¿verdad? Van a disfrutarla porque buena parte de las instalaciones que se construyeron en el 2013, empezando por la Ciudad Deportiva de Atillo, van a ser utilizadas ahora en estos Juegos Nacionales y me da mucho gusto compartir la sede con la Municipalidad de San Parados, con la Municipalidad de Cartago. Es que vamos a estar cerquita aquí con miles de jóvenes, más de 5 mil atletas de todos los cantones del país y nos sentimos felices de poder recibir en nuestros campos deportivos a jóvenes de todo Costa Rica. ¿Qué más tiene pensado hacer el alcalde de San José por el deporte y la recreación en el gran área metropolitana, la capital, teniendo una joya como lo es el Parque Metropolitano de la Sabana? Bueno, nosotros, a pesar de que la Municipalidad le da sumas millonarias al Comité Cantonal de Deportes de San José, que por cierto trae la delegación más grande, prácticamente 600 atletas son del Cantón Central de San José, lo juramentamos hace dos días, pero la Municipalidad, ahora que yo me reincorporé como alcalde, estamos haciendo inversiones extraordinarias. La primera, para terminar la Ciudad Deportiva de Atillo, esa gran obra que quedó inconclusa, le faltaba la pista de atletismo y la cancha de fútbol, bueno, ya estamos por empezar y este año vamos a terminar, si Dios nos lo permite, la Ciudad Deportiva de Atillo. Estamos remodelando ya el Estadio de Sagrada Familia, vamos a ponerle cancha sintética, es un barrio que merece el apoyo en un tema tan importante como es el deporte, el fútbol. Sagrada Familia ha tenido un equipo que es equipo histórico de San José y nosotros lo vamos a apoyar. Y estamos remodelando el Estadio de Zapote también, eso para este año, el año entrante tenemos otros planes. Bueno, yo creo que para las autoridades, ¿verdad?, de los Comités Cantonal de Deporte y la Recreación, y allí se incluye el gobierno local, es un reto el mantener instalaciones de lujo como las que tiene definitivamente San José. ¿Esto es un reto? ¿Cómo han logrado ustedes tener en buen estado las instalaciones? Es un gran reto porque muchas veces en otros lugares del país se ha cometido el error de que se invierten en su condicionaria en instalaciones para Juegos Nacionales, pasan los Juegos Nacionales y se abandonan. La idea es mantenerlas y seguir creciendo en instalaciones de mejor calidad. Buenas noches, porque yo creo que esta ya va a arrancar. No, vamos a empezar. Que disfruten.